El lorito Pepe es un meperete y un poquito de charlatán Sobre su cabeza tiene un gran copete, siempre despeinado está Y viechi Pepe, viechi Pepe, cátela, cátela Antes ayer le regalaron un peiné muy grande Yo Papuja, yo Papuja, yo Papuja, yo Papuja, yo Papuja Papuja, Pepe, vive en la noche de esto, en la pobreza y encanta Te asustan el dinero y se David Stupi No se soñó le regalaron un poquito y a él júñó y baron ¡Hola Pepe, hola Pepe! Pófija, como te va Pófija, te dar un parado e un chioto que te darí ¡Suscríbete al canal!